Arim, ¿qué te vim? Hacerle algo a la Arim Blas, llama a la Arim Llama a Arim Arim, ves Yo pinta fuego Arim, Arim Me lo quieren en catalán Arim, me lo quieren en catalán Arim, me lo quieren en catalán ¡Míralas! ¡Vole, vole, vole! ¡No, no, no! ¿Esto qué hacen? Se lo está flipando ¡Vole, vole, vole! Arim Bonbon Bonbon Vosotras no Arim 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 ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? No, 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 no.